Hola chicos, vamos con el curso de Comunicación Gramática. Bien, en este curso hemos venido, o bueno, en estas últimas clases hemos venido trabajando lo que es la oración. Hemos conocido el sujeto, el predicado, dentro del sujeto, hemos conocido el núcleo del sujeto, en el predicado también hemos conocido el núcleo del predicado. El núcleo del sujeto, hemos conocido sujeto simple, sujeto compuesto. Ahora vamos a conocer que son las modificadoras del sujeto. Vamos a conocerlo. Bien, nos dice que son aquellas palabras, son aquellas palabras que acompañan al núcleo del sujeto. Generalmente van a ir acompañadas del núcleo del sujeto. Ahí el núcleo del sujeto y sirve para describir, para contabilizar y o delimitar alguna palabra, algún concepto o algún término, mejor dicho. Vamos a conocer exactamente qué nos dice el modificador del sujeto. Miren, los modificadores del sujeto. Son los modificadores del sujeto, primero lo vamos a reconocer en las oraciones cuando encontremos M y D, de modificador del directo. Son los artículos y los adjetivos, son los artículos y los adjetivos, que se unen directamente al núcleo. ¿Al núcleo de quién? Al núcleo del sujeto. Y concuerdan con el género y el número. ¿Cuáles son los géneros y el número? Eso, para eso fuimos determinando poco a poco los artículos, el, vamos a llamarlo, el género, número, todo eso para que puedan ustedes identificarlo con facilidad. Ahora, ahora vamos a ver, los artículos. Acá nos dice que son los artículos y los adjetivos, pero acá hemos mencionado todos los que son los artículos. Tenemos el artículo el, que nos va a decir qué tipo de género es. Miren, estos son los artículos, el, la, los, las, un, unos, unas. Dice, nos habla de género y número. Número, ¿qué número es? Singular. ¿Qué género es? Masculino. La, nos habla que es el, qué género es? Femenino. ¿Qué número es? Singular. Los, es género masculino y número plural. Acá llame es plural. Igual, las, es género, masculino, femenino y número es plural. Un, ¿un qué vendría a ser? Femenino o masculino. Un. Vendría a ser considerado, claro, sería masculino. ¿Y cuál sería su, su número? Es singular. Unos, vendría a ser, es, de género masculino y número plural. Unas, sería género femenino y número sería plural. Muy bien. Entonces, ya tenemos el concepto de los, de lo que es modificadores del sujeto. Nos dicen, primero, lo vamos a reconocer con la M y la D, en una oración. M, D. Son los artículos y, ahí está. Son los artículos y los adjetivos que se, que se unen directamente al núcleo de qué? Al núcleo del sujeto. Y concuerdan con el género y el número. Acá ya lo estamos viendo. Bien, chicos. Hasta ahí nos vamos a quedar, porque el día de mañana, en la siguiente clase de comunicación, vamos a explicarlos con paciencia, todos los, cómo vamos a ir seleccionando en la oración. ¿Sí, chicos? Bien. Nos vamos, entonces, a la siguiente clase. Nos vemos en la otra clase, chicos. Chao. Chao.